¡Hola Popsi! Espero que te vayan súper bien. Y hoy vamos a hacer una calota de limón y mango. ¡Entro vídeo! Necesitaremos dos carnations, dos lecheras, el jugo de seis limones. Sí, y dos tazas de mango picado. Y también dos paquetes de galletas marías. Yomi, este poste es en frío, no se ocupa horno, así que lo pueden hacer todos los niños con la ayuda de sus mamis. Y está muy rico. Sí. Bueno, ¡manos a la obra! Paso uno. Primero pondremos las carnations. En el vaso de la licuadora. Sí. Parece una leche. Es un grito de leche carnation. ¡Ah! ¡Está rica! Salpica un poco. Ajá. Creo que con lo que sigue, espero no me salpique. Ahora, paso dos. Vamos a poner en el vaso de la licuadora y las dos lecheras completas. Sí. Esas cosas salen deliciosas. A mí me encantan. A mí me encantan con los hot cakes. Sabe rico. Y en los postres. Sí. Listo. Ya no hay más de este frasco. Ya no hay más de este frasco. Vamos a poner el siguiente. Sí. 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 Yo salpico un poquito. Ahora vamos a ver el jugo de los seis limones. Con cuidado ¿Cuál es una cascada? Ahora vamos a poner el mango Esto se me va a hacer picar A ver, mejor tú, tengo miedo Pero para ahora vamos a necesitar nuestra panita A mi mamá se lo regalé De regalos de Navidad Ya fui por él porque ya me he estado Sarpicando bastante Es un árbolito Sí, es un árbol Y lo hizo con sus manos El bajo dice ho, ho, ho Sí Ahora viene el ruido Ahora tápense todos sus oídos Paso tres Poner un poco de la mezcla En nuestro molde Miren, queda como Un poco espesa Como cremita espesita así Sí Ay, huele súper rico Sí Ay, huele bien rico Huele un montón de mango Con esta vas a embarrar Para que quede por todos lados Ok Y agarra con la palita también Si es necesario Ahora vamos a poner por todos lados A juntarnos por todo el molde En la mezcla Ahora vamos a colocar las galletas Ya le robo las galletas A mi mamá Soy el asistente de galletas Ahí le va Es muy fácil Y realmente lo haces muy rápido Paso a paso Puedes hasta partir galletas Y ponerle unos pedacitos Sí Que faltan Sí Vale Sí Agarra su pala Y agarrar mi palita Bueno, vamos a esparcir muy bien Toda la mezcla Espero que hayan visto mi video Pasado Que es el del TikTok Es nuestro primer TikTok Anda Se supone que yo nada más estoy aquí de auxiliar Y ya me tienes haciendo todo Ahí va otra capa más Muy bien Y vamos a poner las galletas Luego al que de a pintar la mezcla Yo creo que sin problema Le puedes poner colorante Sin embargo No lo hicimos para que fuera como un poco más natural Comenten si quieren que hagamos otro TikTok Sí Y si haces este postre Sube la foto en nuestras redes sociales Recuerden que para ganar un saludo Especial de Lua Tienes que ser activo en nuestras redes sociales Tienes que suscribirte a la red social que te guste Y compartir el video O comentar el video Y ahí nosotros estaremos viendo Y trataremos de poner a todos los que podamos Para darle el gran saludo El saludo especial A ver A ver Vamos a untar el pie Nuestro mezclito Y siempre lo vamos a hacer las manos antes de cocinar Sí Los limones también lo lavamos antes de partir Los exprimirlos Trata de quitar las semillas Este postre lo puedes hacer con diferentes frutas O solo con limón Hay gente que le gusta de fresa Sal De piña Con coco Pingo se los apurió pínico Entonces Si quieren que lo hagamos Lo pueden hacer Y les comentamos que tal quedó Yo creo que puede quedar muy bueno Como piña corada Si alguien ya no hizo Díganos Bueno ya unté Y lo mezclé Y ahora Toca de correrlo Traje un poco de cerezas y cereal Esto es de unicornio Es muy parecido a frutilupis Sí Y sabe muy bueno Bueno Puedes volver a frutillar un poquito Que no permites ¡Qué técnica! Listo Ay mira como que es bonito Quedó algo A ver si nos alocamos No me dejo Bueno creo que Ya terminamos Ya terminamos Ahora va al Refri Al refri Nosotros lo vamos a poner en un congelador Porque no nos quito esperar mucho Así que Vamos a ponerlo una hora Dos horas En el congelador Para ver como queda Y voy a poner un poquito más de polvo Ahora son migajas Y ahora vamos a poner unos trocitos de esta galletita Voy a poner trozos Trozos de galleta Ahora esto se va al congelador Ya al rato regresamos a probarlo Y para que vean el resultado Sí Tres horas después Llegó la hora de probarlo De probarlo Y esto está Con madre Me encantó Me encantó Está súper bueno Háganlo Suban su foto A nuestro Instagram Para ver como les quedó Sí está muy bueno Y suscríbanse Suscríbanse a mi canal Y el saludito especial ¡Máxima! Muah Un beso enorme para todos Tan cantando Ay, sí Ay, es mío Ay, es mío Te están yo Man Sí Bien Ay, sí Yummies Yo H популяр El tr rip Paquete Me están quedando los dedos roncos ¡Hola Popsis! Espero que estén súper bien y hoy vamos a hacer una calvota Vamos a tener que volver a empezar El que no se interrumpió El que no se interrumpe Los vídeos Los vídeos Los vídeos Los vídeos